Siempre ha habido sospechas entre el público de que Roger González quizá es gay y en este programa le hicieron directamente la pregunta, con lo que se puso bastante nervioso y le empezó a dar vueltas y al final no contestó, pero parece que sí se descubrió sin querer. Creo que la sexualidad es mucho más compleja que nosotros quererla encasillar en me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Exactamente. ¿Conoces a Ricardo? Sí. Está padrísimo. Está padrísimo porque también lo que te decía, ahora se puede hablar, antes no se podía hablar de muchos temas. No se pongan nerviosos. Adela, eso fue perfecto. No estaba probando el Adela's Dream. Es que, o sea, yo creo que realmente ahora que podemos hablar más de este tema, hay más apertura y la verdad creo que es bueno que haya espacios para decirlo y que se pueda decir este tipo de situaciones, pero no creo que sea, a ver, hombres, mujeres. No. Yo te voy a meter. Esto es muy complejo. Soy sexual. Soy sexual. Sí. Soy sexual.